Enamoradito, ilusionadito, quisiste regresar tu amarilla Con lindos detalles y hermosas rosas, quisiste conquistar a mi corazón ¡Como dice! Enamoradito, ilusionadito, quisiste regresar tu amarilla Con lindos detalles y hermosas rosas, quisiste conquistar a mi corazón ¡Uy, qué! Esta vez se equivocó el pecholito Yo no soy la tonta que tú creías Yo no soy la tonta que tú pensabas Que con detallitos ibas a engañar ¡Como! Esta vez se equivocó el pecholito Yo no soy la tonta que tú creías Yo no soy la tonta que tú pensabas Que con detallitos ibas a engañar Esta vez se equivocaste, cholito Yo no soy la tonta que tú creías ¡Uy! Yo no soy la tonta que tú pensabas, Pablo Cerreor Con mucho cariño, Roxy Macho Gómez Lidio Lozano, Radio Escala de Oro Enamoradito, ilusionadito, quisiste regresar tu amarilla Con lindos detalles y hermosas rosas, quisiste conquistar a mi corazón ¡Eso! Enamoradito, ilusionadito, quisiste regresar tu amarilla Con lindos detalles y hermosas rosas, quisiste conquistar a mi corazón ¡Eso! Esa vez se equivocaste, cholito Yo no soy la tonta que tú creías Yo no soy la tonta que tú pensabas Que con detallitos ibas a engañar Esa vez se equivocaste, cholito Yo no soy la tonta que tú creías Yo no soy la tonta que tú pensabas Que con detallitos ibas a engañar Con mucho cariño, Владino Ariel y Sabes Y una fabulosa récord En Lima, Perú Una vueltecita más Angelo Pauca Más corta Con mucho cariño Juancito Mesa Fabiola Vinteña Uva Ahora llora Ahora sufre Por ser mentiroso y tallanero No me busques, no me llames Sigue tu camino por donde quieras Dice Ahora sufre, ahora llora Por ser mentiroso y tallanero No me busques, no me llames Sigue tu camino por donde quieras Dice Sigue tu camino nomás papacito Me voy Vete Te doy tu pasaje de ida Pero no de vuelta Allá Y una fabulosa Bailando, gozando Bailando, gozando Me voy con tu hermana Machi Bolita Claro Claro Pero pues Real Sociedad Canipaco Clever y Barra Buitrón Ángela Ahora sí Mandurano Unos vueltacitos más maestros Involviendo su voz Y ahora dice Exacto Clever hacemos un ingreso Para presentar la Primicia 2021 Música de Clever y Barra Buitrón Real Sociedad Canipaco Primicia 2021 Con Ángela Manturano La voz que acaricia corazones Música de Clever y Barra Buitrón